Y ahora ya no llora, preso en mi ciudad atrapado en libertad, el forro este punto. Y el indio también. Hicimos así, un poquito, porque, sí, viste, como que un amigo me dijo, tiene algo. Y era verdad. Y era verdad, viste, cuando la escuchaste, vos decís, el otro día a ella le comentaba, hice una re buena melodía nueva, pero me parece que es como un tema de Miguel Mateos. Y dije, ah, qué importa. Ya está todo inventado. Ya está todo inventado. Igual está bueno bajar un poco a los redondos del pestal, ¿no? Porque hay una cosa medio de respeto y de sacralización. Y bajarlos y ponerlos a jugar en otro tono está buenísimo. Claro, eso está bueno. Bueno, eso me pasó cuando hice el cover del más fuerte, que fui muy vaculeado en YouTube. Y a partir de ese momento decidí no leer más los comentarios que me hacían en YouTube, porque realmente era como terrible. Y ahora después terminó Iorio haciendo un cover de Roxette. O sea, que básicamente te dio la razón. ¿Qué cover? ¿Qué tema hizo? ¿Se decidió? Porque sabía que le gustaba a Roxette. Exacto, va a haber un disco de covers y uno que incluye a Roxette. No me acuerdo qué tema era, pero está buenísima además la versión que hace. Un día sin ti. Qué maravilla. Increíble. Qué maravilla. Te lo recomiendo particularmente. Bueno, vamos a hacer ahora un tema, las cosas algún día llegarán, que es un tema como lento, dark del Palermo Dance. ¿Cómo venimos de tiempo? Sí, tenemos hasta las 3 la tarde, hasta las 4 la tarde, perdón. 3 o 4 canciones más entran, tenemos 10 minutos. ¿Hacemos una más uplifting, si no? ¿Hacemos las cosas algún día llegarán y después hacemos temas más listeros? Vale. Las cosas algún día llegarán, o las autopistas algún lugar llevarán. Todo lo que hagas servirá, creo que algún día todo va a cambiar.